bueno mi gente continuamos con la vacunación de los cerdos son nueve cerditos y y la mamá cerdo y se puede observar como los tienen aquí en dientes al vídeo para conocerlo y este chancho que clase de grado que clase de grado grande pero tampoco son de los hijos no es de los chanchos su hijo que les dije y porque esta clase bien diferente no puede lo mismo tal vez lo que tenga un cerdo lo que contrae el ganado si es grande esta chancha mano que a lo largo mide más de un metro y medio que mide más de un metro y medio a lo largo y vitamina para los chanchitos que tienen un mes de nacido es tamaño chancho este va casi no he visto en el tiangue así esta amistad con el chancho blanco pero también es indio bastante así le gusta a la gente para la carne están diciendo que me dieron 300 y por eso que le ayudó me dieron 450 era tamaño chancho miren era clase de animal oye no tienen pulmón las dispuestas estamos en el área de los cerdos estos ya están para engordes, para carne hasta se quieren salir estos jarditos los niveles de cerdo o sea que los tiene clasificados como por etapas están clasificados y ahí tenemos ya los cuatro las gallinas y estas son gallinas de engorde o ponedora ellas son ponedoras son ponedoras ahí está tamaño de gallina y ahí les dan la comida ahí en ese tubito y el agua ahí les dan la comida y pasan pueden caminar casi ya está gorda es la vida de nosotros la carne de los animales como los dejó Dios que los comieran nosotros los animales ya es lo más bueno por cualquier cosa y hombre ya anda preparado aquí con la medicina que son más manchados en las orejitas les pueden ir pintando agarrando el chancho encebado ¡Gracias! 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 Amarillo y el bote grato Ese y el bote grato Ese No, hombre, si venga la pinta Vamos Estamos aplicando hierro No, hombre, si venga la pinta No, hombre, si venga la pinta No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.